Bueno, yo creo que el Morena y el movimiento que encabeza López Obrador nuestro presidente actual ahora, fue muy generoso al dar la oportunidad de competir por cargos públicos a ciudadanos de distintos orígenes políticos, de distintos creos políticos, de distintos sectores sociales y el cargo que obtuvieron fue para servir, no para servirse, juraron cuando fueron postulados juraron cumplir y hacer cumplir el proyecto de Nación, el proyecto de la Cuarta Transformación que ganaron en gran medida gracias al prestigio y a los votos del candidato a la República y desde luego que la ciudadanía esperaba pues una respuesta a sus demandas, autoridades que asumieran los compromisos para los cuales se postularon y si ahora lo cumplen, pues como dice el juramento, si no lo hicieron así, la sociedad no está reclamando, la sociedad tiene el derecho de reclamar, de cuestionar y de tomar las medidas que considere necesario para hacerlos cumplir porque ya estábamos hartos, se supone que Morena, la Cuarta Transformación es impulsora de una nueva cultura política, es impulsora de cambios, la gente ya no quiere imposiciones, no quiere que se sirvan de los cambios públicos, la obligación de los gobernantes que hemos nosotros promovido es, deben de tener, aparte de no mentir, no robar y no tradicionar al pueblo, deben de tener vocación de servicio, dos, rendición de cuentas y tres, transparencia. Entonces el pueblo está viendo que si no cumplen con esos tres postulados, pues tiene el derecho a reclamar y el pueblo a tomar las medidas de acuerdo con el artículo 39 constitucional que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar de gobernantes o que sean envanados del voto o que sean envanados del pueblo. Entonces, pues el pueblo tiene la palabra, ¿verdad?, para ver qué medidas puede tomar porque lamentablemente nos están fallando y desprestigian al gobierno de López Obrador. Desde luego que esperemos que en los próximos procesos electorales, pues haya una mejor selección, no queremos arribistas, no queremos gente que se aproveche de los puestos públicos sin que haya ninguna respuesta a las demandas históricas de los pueblos, de las comunidades. Entonces, pues el partido se está organizando y estamos en esa lucha porque haya mejores servidores públicos. Y desde luego que también algunos funcionarios del gobierno federal, pues el pueblo los está señalando ya y le han hecho llegar al presidente de la república, pues denuncias, demandas. Esperamos que también haya una respuesta en cuanto a los reclamos del pueblo, de los funcionarios públicos. Gracias. 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 Gracias.